Muy buenas amigos simbolistas, soy Darkraimola y en esta ocasión vamos a darle un soplo de aire fresco a la sección. Hasta el momento solo hemos hablado de mangas, es decir, de cómics japoneses, pero resulta que hay otro país asiático al que tampoco se le da mal lo de dibujar monitas bidimensionales. Efectivamente, hablo de Corea del Sur, ya sabéis, Corea la mala, o eso pensaba, pero tras esto creo que me toca reconocer su supremacía. Y es que los coreanos no solo son capaces de conquistar el mundo de la música, del cine y de la televisión, sino que, ojito con el altísimo nivel de sus cómics, conocidos como manguas. No he leído muchos, pero estoy convencido de que el que hoy os traigo es sin ninguna duda el mejor de todos, con el mejor dibujo, la mejor trama, el mejor antagonista, el mejor desarrollo del prota y el mejor elenco femenino de la ficción. ¿Cómo? ¿Que no puedo hablar de My Kingdom en YouTube? Ah, bueno, pues entonces supongo que tendremos que conformarnos con otro gran mangua que también nos hace el apaño. Así es, hoy os traigo 9 motivos para leer SOLO LEVELING. NOTA, este punto puedes saltarlo si no me sigues en Twitch ni te interesa el lore del canal. Ay, recuerdo con nostalgia los tiempos en los que estaba haciendo cualquier cosa en stream y de la nada llegaba un pibe del basurero sacadísimo a spamear SOLO LEVELING, sin añadir nada más. Sin ningún contexto, sin ninguna palabra. Asumimos que quería que leyésemos la obra, pero tampoco lo pedía ni explicaba por qué deberíamos hacerlo. Solo, solo leveling. Primero le pasó a Belze y yo como parásito suyo heredé esa maldición. Poco después el ogro y yo creamos Vita, el seinen más seinen de todos los tiempos, y acuñamos el emote New Record como representante de la oscuridad y locura absolutas. Cualquier cosa seguida de un New Record adquiere un aire de seriedad super turbio, además de mínimo tres capas de ironía postmoderna. Le dices a alguien, hoy voy a verte, y está bien. Pero si le dices, hoy voy a verte, New Record, el mensaje adquiere un matiz jodidamente seinen, no sé si me hago entender. Bueno, el asunto es que el spam de New Records, tras cada puñetero mensaje, se volvió el pan de cada día. Qué lindo estás, New Record. Sabes muchas cosas, New Record. Hoy se murió mi padre, New Record. Todo era soportable, pero cuando el pibe de la basura de solo leveling decidió combinar el poder de ambos mundos, la cosa se nos fue de las manos. Así nació Solo Leveling, New Record. Una combinación de palabras que con solo leerlas hace que me entre la risa floja de lo absurdo que es. El Solo Leveling, New Record. Más que un meme, se convirtió en un lema, en un sentimiento. En el chat casi nadie había visto Solo Leveling, muy pocos sabían qué demonios ocultaban sus páginas, pero el pibe del basurero le había añadido un New Record, así que hubiese lo que hubiese debía ser algo demencial. Aunque Belze lo dejó como una broma, yo decidí que tenía que atreverme a ir más allá. Y coloqué una barrita de bits como objetivo a rellenar, comprometiéndome a leer la misteriosa obra si el público estaba dispuesto a pagar. Inocente de mí, lo estaban. Y con creces. Cuando se rellenó la barrita mucho más rápido de lo que yo esperaba, puse otra más porque tenía que hacer tiempo mientras acababa Blue Lock, la obra que me había comprometido a leer anteriormente. Y la volvieron a rellenar. Dios mío, la gente ansiaba tanto Solo Leveling que hasta me pagaron para dropear el pobre Blue Lock. Definitivamente, todos querían saber quién coño era Leveling y por qué estaba tan solo. El día prometido llegó, había más de 500 personas expectantes en el directo, lo cual es bastante más de lo que suelo tener a día de hoy, y la música de Fate Zero nos acompañaba de fondo. La tensión se palpaba en el ambiente, la curiosidad estaba por las nubes, y lo que nos encontramos no decepcionó en absoluto. Solo Leveling es increíble, y a continuación os contaré por qué. Ni record. Solo Leveling, el manga escrito por Chugong y dibujado por Dubu, publicado en formato webtoon en Kakao Page, ¿se trata de un shonen? ¿Es r***** referirse a un producto coreano con un término japonés? Supongo que sí, pero bueno, Isayama es mi ídolo, y ya sabéis cómo piensa él. Sea cual sea su demografía, lo cierto es que el término para las obras como Solo Leveling es Power Scaling. Es decir, se nos presenta un protagonista que al principio es un fracasado, y poco a poco somos testigos de su progreso, hasta que se convierte en tremendo badass giga épico. No es como si la mayoría de obras japonesas no hicieran esto también, pero no es tan descarado como en los manguas. Literalmente, tú agarras al prota de un mangua al inicio y al final de su obra, y literalmente son el meme del virgin y el chat. Bueno, admito que he leído pocos manguas, y no eran de peleas precisamente, guiño guiño, pero tengo entendido que lo que acabo de comentar es común en el medio. Solo Leveling mezcla esta narrativa con la infraestructura de lo que vendría a ser un videojuego de rol, un RPG. Ojo, no es que Solo Leveling ocurra en un mundo virtual, y que el protagonista esté matando monstruos ahí todo loco y a las 7 de la tarde le suene la alarma y se desconecte para tomarse la mirienda e ir al baño. Que todo fuese una simulación a lo Sword Art Online era uno de mis mayores miedos, pues siento que le quita tensión al asunto. Afortunadamente, no hay que temer eso con Solo Leveling God, pues todo lo que sucede ocurre en la vida real. La premisa es sencilla. A lo largo del mundo han aparecido portales repletos de monstruos, y algunas personas han despertado capacidades y poderes que les permiten adentrarse en ellos y superarlos. Aunque dentro de los portales todo tenga ese rollo de videojuego, son reales. Por lo que sí, estas personas, conocidas como cazadores, se juegan la vida cada vez que entran a un portal. Nuestro protagonista es único entre todos los cazadores, pues debido a diversos acontecimientos, logra desbloquear una misteriosa habilidad única en el mundo, hablando claro, la capacidad de subir de nivel. Si ya lo de los portales era muy videojugabilístico, el personaje principal tiene acceso al sistema, un conjunto de interfaces y menús sacados de tu típico RPG. Puede elegir qué estadísticas mejorar, equiparse diferentes habilidades, almacenar armas, ver datos de los enemigos y, como he dicho antes, subir de nivel. Vamos, todo lo común en un RPG. Así que eso, si sois fans del Final Fantasy, de Monster Hunter, de World of Warcraft e incluso del puñetero Fate Grand Order, juego de mierda, es muy posible que os llame la atención la forma tan orgánica en la que estas mecánicas se implementan sobre el papel. Además de que, por supuesto, toda la típica iconografía fantástica, véase dragones, elfos, orcos y demás criaturas que masacrar a cambio de materiales, es parte esencial de la identidad de la obra. Teniendo en cuenta esto, yo lo veo claro. ¿Para qué gastar horas farmeando cuando puedes gastarlas leyendo como otro tipo farmea hasta convertirse en el personaje más chingón de la ficción? Solo leveling, perdón, es la costumbre. Quienes viesen mis lecturas en el stream sabrán que me costó aprender los nombres coreanos y por eso les puse emotes a todos. Bueno, en verdad fue más por el meme que por la dificultad tuvimos a Solo Leveling, a Amigo Leveling, a Hermana Leveling, a Saber Leveling, etc. ¿Es eso r*** también? Supongo que sí. Como no quiero que se me enfaden los fans de la obra ajenos a mis mierdas, perdóname Virgo, me veré obligada a usar los nombres originales. El punto es que Jin Wo es en pocas palabras uno de los protas más jodidamente guays que he visto. Porque esa es la palabra. Guay, chingón, badass, me da igual qué palabra queráis usar, el concepto es el mismo. Es un tío diseñado para molar, para que tú lo veas y digas, buah, este pibe está sacadísimo. Ojalá ser como él. No, dejad de decirme que me autoinserto. No, por favor, no pongáis mi clip diciendo surjan. Surjan. Surjan simbolistas. Ahí están, ahí están. Yo cuando prendo directo, yo cada vez que prendo directo. Surjan. Ahí están, ahí están. En fin, como dije antes, aquí va el rollo del power scaling, así que el prota comienza siendo un pringado total, el cazador más débil del planeta. Si no muere, es porque siempre tiene la suerte de huir de los portales a tiempo, pero para él hasta el monstruo más patético es una amenaza. Él es la burla de todos los cazadores, un auténtico desgraciado, pero tiene que seguir luchando. No por un sueño ni por ambición, no. Él es alguien noble, todo lo que hace, lo hace por su familia. Como su madre está en coma, debe cuidar de su hermana. Obtener dinero y, si fuese posible, una cura para su mamá, es todo lo que le interesa. Por eso, aunque sea el peor cazador del mundo, no puede retirarse. Por suerte o por desgracia, sus buenas intenciones son recompensadas con la adquisición de su habilidad para subir de nivel y mejorar sus capacidades. Y ahí es cuando todo cambia. Oh, vaya si cambia. Jin Wu se toma muy en serio la oportunidad que se le ha dado y literalmente se mata a levelear. A levelear en solitario, porque nadie puede descubrir que ha sido bendecido por el sistema, claro. De ahí el nombre de la obra. Poco a poco, el fracasado de Jin Wu se convierte en el tipo con más facha de la industria. Y no solo físicamente, sino que su actitud también es una cosa loca. Desde que leí Tokyo Ghoul, no me encontraba un protagonista al que le gustase tanto hacerse el canchero, puteando a sus enemigos y diciendo frases sacadísimas. Dios mío, es increíble cómo cumplió todas mis expectativas y no me decepcionó ni en una sola ocasión. Cada vez que yo quería que amenazase a algún bicho, pasaba a la siguiente página. Y efectivamente, lo amenazaba. Si quería que no fuese un tímido cangón como la mayoría de protas, incluso yo, y le dijese a una monita que le gustaba, lo hacía en la siguiente página. Me encantaría que el Evelyn le respondiese, porque estás linda, pero no va a ser tan canchero, ¿verdad? ¿Por qué este personaje y yo estamos conectados a un nivel tan espiritual? ¡Que paréis de decir que me autoinserto en él, coño! Para mí fue un soplo de aire fresco ver a alguien tan confiado y decidido, consciente de su propia fuerza y sin temor a la hora de expresarla. Ya sabéis que por lo general me dan mucho rechazo los protagonistas rayo de sol, que son buena onda con todo el mundo y honorables y defensores de la moral, y no matamos a nadie porque matar está mal y no sé qué. Jin Wu se aleja de todo eso, y si tiene que matar a un cabronazo, lo mata y ya está, porque entiende que en el contexto en el que se mueve no puede ir por ahí dejando escoria suelta. Vale, el tío es Edgegi y va por ahí con su ropa negra en la oscuridad y le gusta hacerse el frío y distante, pero también tiene su corazoncito y, para pruebas, relación con su familia, con su mejor amigo o por el que siempre se preocupa, o con el director de la asociación de cazadores. Así que eso, más que un edgelord cringe, tenemos a un tipo que sabe cuándo hay que estar a lo que hay que estar y cuándo hay que ser amable y tierno. Y eso a mí me encanta. ¿Cómo? ¿Que es un Gary Stu rotísimo con muchísimas habilidades y ampliamente superior a todos los que le rodean? Sí, sí que lo es. ¿Y qué? ¿Pasa algo? No es como si no se lo hubiese ganado. Después de todo, el sistema no lo eligió al azar. Y aunque todo fuese regalado, creo que ya somos mayorcitos para disfrutar a un prota poderoso reventando a todo a su paso de vez en cuando. ¿O sois de los que critican a Kirito pero luego alaban a Guts, ignorando que él también es estúpidamente fuerte y sale con vida de situaciones mucho peores que cualquiera? No, no estoy diciendo que Kirito y Guts estén al mismo nivel como personajes. Por favor, no nos caguemos encima. En fin, seriedad, señores. También es cierto que al ser esta una obra sumamente centrada en su protagonista, el resto del plantel no es especialmente resaltable, con la excepción de la waifu suprema Saber Leveling, el gran pana Amigo Leveling y el capo de Netero. Pero da igual, porque lo importante es que Jin Wu es el puto amo y punto. Bueno, como dijimos antes, Jin Wu es el prota Edge Gear Badass por excelencia, así que como tal, su habilidad principal debería estar a la altura. La verdad, nunca había ningún protagonista con esta capacidad, así que no sé si decirle original o solo es que me falta calle. Pero bueno, tiraré por la ambigüedad y me quedaré con que me parece alucinante. Jin Wu es un nigromante, es decir, puede invocar a las almas de los enemigos que ha derrotado y usarlos como leales soldados de sombra que los seguirán hasta el fin del mundo. Habéis escuchado bien lo que acabo de decir. Puede usar a sus enemigos, usarlos. No, no hablamos de la evangelización dragombolesca de pum, te pego y ahora eres mi amigo porque viene una amenaza mayor. Hablamos de que Jin Wu se carga a un monstruo asesino, extrae su alma de su cadáver, lo rebautiza con un mote como si fuese un puto Pokémon y lo convierte a la fuerza en su esclavo inmortal. Sois conscientes de lo guay que es eso. Ver a Jin Wu usar a los diferentes bosses que va encontrando y ver como estos desarrollan nuevas personalidades conforme ayudan al prota es mágico. Yo diría que es de los puntos más fuertes de la obra. No es casualidad que los soldados sombras de Jin Wu sean de los personajes más queridos por el fandom. El leal caballero igris, el tontorrón Iron o el tierno Beru son ejemplos de ello. Aquí permitidme contar una anécdota que nadie me preguntó. Cuando fui a la Japan Weekend había un stand de camisetas chulísimas y entre los modelos de su catálogo había una camiseta impresionante de solo leveling. Sin embargo, cuando se la pedí al dependiente, este me dijo que todas las camisetas de solo leveling se habían agotado el primer día del evento. Y es curiosísimo porque no había ningún cosplayer de la obra ni había más merchandising que esas camisetas, pero el lugar debía de estar repleto de fans secretos. Resulta extremadamente gracioso que el propio fandom de solo leveling sean a su manera soldados de sombra, eternamente callados y sin llamar la atención, saliendo únicamente de la oscuridad cuando la ocasión lo requiere. Si me preguntan, excelente roleplay. Perdón, quería ponerle un título llamativo al punto. Hunter x Hunter tiene muchas fortalezas, pero si me preguntan, su worldbuilding, al menos en el anime, para mí no es una de ellas. Se supone que todo gira en torno al concepto de los cazadores y aún así en la serie hacen de todo menos cazar, con la excepción del arco de las hormigas quimera. Supongo que no fui el único que esperaba que la obra tratase de los protagonistas cumpliendo misiones y cazando terribles monstruos, sobre todo con ese título. No quiero decir que lo que nos dieron en lugar de eso sea malo, solo que fue algo diferente. Por eso me alegró mucho ver que solo leveling si tenía esa temática y que si la exploraba, como debía ser. En este manga también hay una asociación de cazadores, dirigida por su propio netero. Existen numerosos gremios a nivel mundial, cada uno con sus líderes y sus características, y muchísima burocracia institucional. Es por eso que para mí el mundo se siente más vivo y coherente en este aspecto que el de Hunter x Hunter, donde todo sobre los cazadores estaba mucho más dejado al aire y el concepto de cazador era tan amplio que, significándolo todo, no significaba nada. Es más, por tener, solo leveling hasta tiene su propio arco de las hormigas quimera. No lo digo por calidad o metafóricamente, sino que, de forma literal, hay un arco entero sobre hormigas ultra desarrolladas que arrasan una isla y devoran a sus habitantes, con rey hormiga ultra épico incluido y todo. Si os gustó Meruem, mucho ojito con Beru. En fin, que tanto si os moló Hunter x Hunter como si no, los parecidos están ahí. Así que si queréis ver una perspectiva más realista de lo que sería una asociación de cazadores bien hecha, aquí la tenéis. Relacionado con el punto anterior, si el objetivo es cazar monstruos, lo interesante es que estos sean lo más variados posible. Y vaya si lo son. A lo largo de la obra, nuestro protagonista explora muchísimos niveles repletos de sus propias criaturas características, lo que contribuye a que la obra jamás se sienta repetitiva. Desiertos, castillos, minas, páramos helados o incluso el mismísimo infierno. Los arcos que ocurren cuando monstruos de los portales salen a atacar Corea también se las traen, como el de los orcos en la escuela, el de las hormigas en la isla Jehu o literalmente el arco de Shingeki no Kyojin. Gracias a esto, solo leveling siempre se mantiene fresco, pues las circunstancias cambian constantemente, mientras se conforma ese espíritu videojugable de un mundo variado lleno de diferentes niveles temáticos. Un poco como las islas de One Piece pero sin tirarse 100 capítulos en cada una, porque aquí el autor respeta nuestro tiempo y paciencia. Y hablando de tiempo, hay que decir que las páginas de solo leveling se deslizan como mantequilla sobretostada. Sus páginas entran tan bien que es prácticamente imposible parar de leerla, y más con un inicio tan crudo, devastador y misterioso como el primer arco, el de las estatuas. Dios mío, puede ser perfectamente uno de los arcos introductorios con más cojones de la historia y del mangua. Ojalá más obras empezasen así, porque vaya locura. Es cierto que hay partes más densas que otras, sobre todo las relacionadas a la burocracia y administración de la asociación de cazadores y sus gremios entre arco y arco. Bueno, a mí me pareció denso porque me tocó leer todo ese texto en voz alta, igual en una experiencia solitaria y silenciosa tampoco molesta tanto. Ah, pero cuando comienzan los vergazos el asunto cambia completamente. Paneles y paneles de pura acción en los que el autor sabe que las palabras sobran. Los arcos son breves y concisos, así que como en menos de 10 capítulos todo suele concluir, resulta muy fácil seguir un horario de lectura y decirte a ti mismo, pues soy Leo hasta aquí, y dejarlo en el momento perfecto. Como digo, puede que a veces haya muchos textos, pero la clara división entre preparación y acción hace que todo esté donde debe estar y que no acabes comiéndote 15 cuadros explicativos en medio de un combate. Y joder, eso se agradece mucho. Este punto es obvio relleno, pues si habéis llegado hasta aquí está clarísimo que solo leveling tiene un dibujazo de la hostia. Quizás sea una cosa común de los manguas, pero la manera de aprovechar las páginas con enormes dibujos en vez de saturarlas con 15 paneles chiquiticos y el hecho de que esté completamente a color le da un atractivo que te secuestra a la vista. Incluso dentro de la gran calidad de la industria coreana, solo leveling es considerado de lo mejorcito que hay, y no es de extrañar que sea todo un éxito plagiado hasta la sociedad. Aun si la historia no es la más apasionante del mundo, la espectacularidad de los trazos y lo épico y badass que resulta todo debería ser más que suficiente para convencer a cualquiera. El estilo que derrocha y el dinamismo de la acción hacen que prácticamente cada página pudiese ser un wallpaper. Así que sí, por redundante que resulte decirlo, no podía hacer este vídeo sin destacar el impresionante dibujo, pues sin duda es una de sus mayores fortalezas. Bueno, para terminar con algo conciso, me gustaría destacar el extraordinario capítulo 163, a día de hoy en mi opinión el mayor big fiction del manga. Normalmente solo usar un espacio para destacar el mejor arco de cada obra, pero como en esta ocasión creo que el arco actual es el que puede merecer ese puesto, prefiero darle prioridad a este capítulo en concreto. Un capítulo en el que explotan todos los temas que la obra había estado desarrollando, y en el que finalmente se sintetiza todo lo tratado hasta el momento. Descubrir de dónde vienen los portales, qué demonios es el sistema y por qué precisamente el protagonista es el único con acceso a este, son las grandes incógnitas de solo leveling. Y sin ser esta la historia más narrativamente compleja, os puedo asegurar que la verdad sobre todo esto y los giros argumentales asociados no decepcionan en lo absoluto. Es en este capítulo y en los dos o tres anteriores donde finalmente descubrimos lo que se nos ocultaba, y donde todo encaja de una vez, abriéndonos las puertas de algo mucho mayor. Si a eso le sumamos el tremendo momento al estilo Last Stardust de Fate Unlimited Blade Works, tenemos sin duda un capitulazo de 10, y uno de los mejores capítulos individuales que recuerdo haber leído. Y ya solo por eso, la obra mereció ser leída y con creces. Solo leveling no es la historia más compleja ni filosófica y al final del día se resume a ver a un tipiño épico sacándose la pinga delante de sus enemigos y demostrando que es el que manda. Pero eso no quita que sea una bestialidad dentro de este tipo de obras. Obras pensadas para entretenernos y hacernos pasar un buen rato en vez de ponernos a reflexionar temas más profundos. Por eso, para quien quiera disfrutar de una de las cosas más guays de la industria, sin ponerse exquisito con términos elitistas y macarronescos como Gary Stu o Pooedab, no sé qué, que sepa que aquí tiene una joya esperándolo. De todo corazón, muchísimas gracias al pibe del basurero por recomendarme esta maravilla. A ti, más que a nadie, te dedico el vídeo. Espero que lo disfrutes. Y recordad, amigos, solo leveling. New record. En fin, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si el vídeo os ha gustado, pues ya sabéis lo que toca. Un like, una suscripción, un comentario para que el algoritmo recomiende el vídeo. Hacedlo por solo leveling, a ver si entre todos podemos hacer que deje de estar tan solo. También podéis seguirme en Twitch, donde leo obras como precisamente solo leveling, entre otras cosas. Y en Twitter, donde me meto en polémicas todos los días. No olvidéis mi canal secundario, Darkrai no mola, en el que subimos el contenido más destacado de los directos de Twitch y donde hemos empezado a resubir las lecturas de solo leveling. Sin más que añadir, hasta la próxima. Gracias.